personajes, con Kiara y Rafael Romero, por Onda, la superestación. 12, 23 minutos de la tarde, Kiara y Rafa, Rafael Kiara, por Onda, la superestación. Y hasta ahora recibo a una de mis más queridas amigas, una compañera de trabajo, una mujer incansable. Ella hace de todo, estábamos conversando justo antes de darle esta bienvenida, sobre todas las cosas que tenemos que hacer los artistas para mantenerlos activos, mantenerlos como que en el tapete sobre la mesa y poder llevar a todas las personas que nos siguen, que nos oyen, que nos ven, productos de calidad, entretenimiento sano y de calidad. Mi amiga Ivette Domínguez está aquí en el estudio conmigo. ¡Bravo! Mi queridísima pastel. Esta mujer hace el pastel de chucho más sensacional que yo me he comido en mi vida. Bueno, eso lo dices tú. Sí, lo digo yo. Lo dice Carlota, lo dice Amanda, lo dice Hilda Brand, lo dice Alba Robertsi, que es el mejor pastel de chucho. Pero te voy a explicar por qué ese es el mejor pastel de chucho, porque eso me lo enseñó a hacer mi abuela Lorenza, que desde los nueve años yo me metía en el fogoncito de mi abuela y mi mamá y mis tías. Entonces eso viene de la familia Domínguez Valderrama. ¡Ay, pero qué sabroso es! Y el secreto es el amor. ¡Ay, lo hace de verdad con todo el amor del mundo! Que de verdad, ustedes se quieren comer un pastel de chucho, pero de chuparse los dedos, contacten a Ivette Domínguez. Bienvenidísima. Gracias mi amor, gracias por estar aquí. Tenía mucho tiempo que la productora me estaba invitando, pero llegó el día y yo dije, bueno, hoy el martes está un poquito suave, vamos a la entrevista de Kiara y Rafa. Ivette, esta sección se llama Interpretaciones que Marquen y generalmente nos gusta preguntarle, o le preguntamos a nuestros invitados, cuando a ti te preguntan cuál es la interpretación, la primera que te viene a la mente, que recuerdes con más cariño, que haya representado para ti una subida en los escalones de la actuación, que haya representado un trabajo muy especial, que lo recuerdes con cariño, ¿cuál sería? Mira, sin duda que la recoge Mediecito de la Radio Rochella, porque yo me di a conocer en el mundo de la televisión con ese personaje. Quiero decirte que cuando yo llegué aquí en el año 1987, éramos unos chamos. ¿Que venías de? De Maturín, el estado de Monagas, cerca de Caripe el Guácharo. Bueno, yo quería era demostrarle a toda mi familia y demostrarle a Ivette que yo iba a llegar a ser actriz. Y sin duda ese personaje marcó mi vida, porque la recoge Mediecito, la señorita Tita, en honor a mi hija, era una muchacha humilde, era una muchacha inocente, que ella llegaba al portu, al abasto del portu, pero con su inocencia se la agachaba a recoger a los Mediecitos. Que el portu le tiraba. Que el portu le tiraba y venía Fátima y la botaba. Pero bueno, con ese personaje recuerdo que una vez me cerraron el metro y me dijeron, de aquí no sale el vagón, lo cerraron. Y mi hija tenía nueve años y me dice, mamá, tiene que recoger los Mediecitos. Y me puse a recoger los Mediecitos. ¿En el metro? En el metro, o sea, cerraron los vagones y yo me puse a recoger Mediecito por Mediecito por Mediecito. Y yo siempre tengo un chiste de eso, que digo que yo soy el único Bolívar fuerte que no sea de balbado. Jamás en la vida, jamás en la vida. Pero tú llegas, tú sales de Maturín y te vienes. ¿Cómo llegas a la Radio Rochella? ¿Cómo llegas? ¿Quién te ve? ¿Quién te descubre? ¿Cómo te descubre? Mira, me descubre el italiano. Me descubre Humberto Bonocore. Que tenía un programa que se llamaba Residencias 33. Luego pasó a Residencias 34. Y yo siempre me sentaba afuera en Radio Caracas, o sea, en la calle, esperando a ustedes, a los artistas. Para que me dieran los autógrafos. Y yo siempre tenía una fijación. Algún día voy a estar allí, algún día voy a estar allí. Yo admiraba mucho y sigo admirando a Marina Baura y a Yaneth Rodríguez. Y con Yaneth Rodríguez trabajé y soy amiga de Yaneth Rodríguez. Por cierto, la estamos esperando en Venezuela, que pronto va a venir. Y a Marina Baura, no he tenido la dicha de compartir mucho con ella, pero también la conocí. Y Grecia Colmenares. Entonces, bueno, yo me sentaba allí afuera a esperar que los artistas salieran. Hasta que un día sale el italiano. Y me dice, ¿quieres trabajar en la televisión? Y yo le dije, por supuesto, ese es el sueño con el que llegué de Maturín. Y me llevan a hacer una prueba al estudio de Residencias 33, que era en el estudio, creo que el 14. De los que estaban pequeños, de los morochos que estaban bajando las escaleritas por allá atrás. Que bajaban las escaleritas. En Radio Caracas Televisión. Y entonces, bueno, yo hice la prueba y el señor Menéndez Bardón, que me dio el libreto y me dijo, toma. Y yo lo hice, Rafael, y el señor Menéndez Bardón me dijo, esa india la quiero. Porque yo tenía el cabello negro con aquella pollina. Te recuerdo, claro. ¿Entiendes? Era como una Cleopatra. Sí, sí, sí. La Cleopatra, después cuando hice la revista para adultos. Entonces, de allí quedé. Luego termina la época de Residencias 33 y pasa a Residencias 34. Pero un buen día, ni 33 ni 34, y me llevan a las filas de la Radio Rochela. Ajá. Y allí empieza todo, ¿entiendes? Luego pasó algo en Radio Rochela, me voy al show de José Lo. Pero me regreso un día a cobrar el tiquecito en el Banco República y allí estaba Emilio Lobera. En el Banco República. Sí, allí estaba Emilio Lobera, Laureano Marquez y Francisco Martínez. Y me dice, vente que vas para el estudio de la Radio Rochela. Y le dije, no, yo no voy para allá porque yo tuve un problema con el productor. No, vente que yo ahora, nosotros ahora somos los productores de la Radio Rochela y ahora te queremos a ti. Y allí empieza todo. Allí empieza todo. Allí se consolida mi carrera como bomba sexy. Pero es que tenías un cuerpazo. Claro, bueno. Sigo manteniendo, pero no es igual. Sigue teniendo un cuerpazo. Pero yo recuerdo, yo recuerdo cuando tú empezaste a hacer apariciones en Sketch, en los programas cómicos. El atractivo tuyo era el cuerpazo que tenías. El cuerpo y el cabello. Y el cabello, ese aspecto todo con ese cabello negro largo, muy liso. Sí, bueno. Entonces, bueno, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y yo quería siempre dar lo mejor de mí como actriz. Hasta que llegó un día una gran novela, El Desprecio. Y allí empezó todo y me empezó a gustar. El Desprecio fue la primera oportunidad de interpretar un personaje dramático. Sí, sí. Pero en esa novela me pasa algo muy duro, que es la muerte de mi papá. Y entonces, bueno, me convertí también en muy consentida en esa novela por Rosario Prieto, por Flavio Caballero, por todos los artistas. Por Virgilio Galindo. Mira, Virgilio Galindo me protegió demasiado. Ah, he volado. ¿Te acuerdas? Chico, qué bueno que recordamos a todos estos compañeros. Pero Virgilio Galindo, cada vez que nos tropezábamos en un pasillo de Caracas, Televella, te decía yo y te echaba unos chistes. A veces se le olvidaba que ya te había echado ese chiste y te lo volví a echar. Y te lo volví a echar. Y yo lo que sé, yo le escuchaba los chistes y me reía otra vez y otra vez y otra vez. Qué maravilla. Mira, pero sin duda que mi personaje que me marcó, el de Angélica Pecado, Matilde Calderón, de verdad que... Y Martín siempre, Martín Hans, con quien tengo una amistad desde ese año, nació nuestra amistad en 1999. Martín lo dice, yo no la quería, porque ella venía de programas humorísticos. Pero yo me preparé tanto. Ah, decía Martín, que no estaba muy convencido de que pudieras interpretar un personaje dramático. Porque Leonor Sardi fue la encargada que me dijo, toma, cuando yo salí de la oficina de Leonor Sardi, nuestra productora, mi nana, yo le dije, Dios mío, o sea, Rafael, asustadísima. Entonces yo dije, no, aquí yo me tengo no que asustar, me tengo que ocupar. Bueno, empecé a estudiar, 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 y así sale el personaje. Recuerdo que yo le decía al director, alcalde, alcalde, por favor, dime algo, cómo estoy, porque él le daba las acotaciones a todos los autores. ¿Qué te voy a decir? Si estás excelente. Matilde Calderón, para mí, de verdad, fue el personaje que le voy a dar las gracias siempre, porque gracias a ese personaje empezó mi respeto como actriz dramática. Yvette Domínguez, nuestra invitada en este momento, gran amiga de la casa, una cocinera de verdad sensacional. Pero sobre todo, Yvette Domínguez tiene un don de gente que de verdad que se pierde de vista. Es de esas personas cálidas con las que te puedes sentar a conversar largo rato y siempre te vas a sentir bien recibido, bien atendido y te vas a sentir muy, muy, muy querido. Eres incansable, Yvette. Sí, así dicen. Bueno, así dicen, no, pero es que no paras, no paras, no paraste nunca de trabajar en televisión. Cuando hacías televisión y cocinabas al mismo tiempo, porque también vendías las tortas en Navidad, vendías los pasteles de chucho. Y ahora en esta era de la producción independiente para redes sociales, eres una productora insignia y destacadísima. O sea, tienes una cantidad de seguidores y apunta a pulso, hecho a pulso. Ganados directamente por la cuenta. Mira, estamos todos aquí, yo siempre digo, cada uno desde su trinchera haciendo lo mejor. Como yo soy cocinera, yo digo que soy la cocinera, la actriz cocinera, pero también soy humorista. Pero también me enfoco en darles a las personas, a los seguidores, consejos. Y consejos desde mi plataforma de verdad. ¿De qué se llama la verdad? De las cosas que me han pasado en la vida. La semana pasada grabé un post acerca de el me amo, me quiero y me respeto, donde tuvo mucha receptividad. Donde las mujeres yo les enseño que no pueden amar a otra persona si no se aman ellas mismas. Eso es un podcast. No, lo quiero... Ah, lo hiciste en una publicación y lo montaste en Instagram. Lo quiero convertir, yo empiezo los lunes saliendo un poquito cortica de ropa, en traje de baño. Y luego los miércoles les doy ese consejito y los jueves las enseño a hacer ejercicio. Si estás en tu casa, para que no te pongas sedentaria. Me he ido reinventando poco a poco y también ahora, Rafa, estoy como productora de teatro. O sea que yo a veces digo... ¿Qué estás produciendo? Estoy produciendo Mujeres Infieles en Escena 8, una obra de Enrique Salas. Ah, ok. Entonces, bueno, también por allí. Y también ya empiezo la producción de... Ya, pero no vayas tan rápido. Esta producción de teatro, Mujeres Infieles. Infieles. Ajá. ¿A quién tienes allí en el elenco? Tengo a Ros Monasterio y tengo a Raquel Maza. Ok. Y tú actúas. Ah, tú actúas también. Yo vi una publicación, claro. Yo vi la publicación cuando estabas haciendo... Pero también ya estamos montadísimos en la producción de La Colocuña 2023, que desde hace cuatro años, ya sería el cuarto año que tengo haciéndola. Sí, sí, sí. Y fíjate que La Colocuña es algo que el año pasado a mí me sorprendió, este, todos los comentarios, porque me decían que llegó a ser hasta mejor que las cuñas de la televisión. Entonces, este año quiero viajar, quiero empezarla en Margarita, porque... Ah, quieres hacer como hacíamos antes los saludos navideños en toda Venezuela. Ya tú lo hiciste, claro. Ya lo hice, ya lo hice el año pasado. Y entonces, bueno, este año quiero buscar a compañeros que de verdad canten. Es una superproducción que, en el nombre de Dios, vamos a tocar la campanita que está por la cartera, sea así. ¿Y qué hago siempre, Rafael, con lo que me dejó mi mamá y con lo que me dejó mi papá? Este, salgo... Con la honestidad. Con la honestidad. Este, sé que me llegan las marcas. Ayer le grabé a una marca que pasé nueve años trabajando para ella, donde no me podía colocar ni siquiera el gorro, porque estaba temblando. Ok. Quiero decirle, y quiero darles la primicia por aquí, que llegué a las filas de harina pan. Y para mí eso es, o sea, me dan hasta ganas de llorar. No vayas a llorar mientras te recompones. Vamos a ponerle música a esta conversa que está sabrosísima. Vamos a escuchar, me encantaría ver qué es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar las babies de Aitana. Y al regreso seguimos conversando con mi queridísima amiga Ivette Domínguez. Ya regresamos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto la Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La Superestación. La Superestación. Cuidaña. La Sudá Falta. Sincronización Andrea Oroz 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 hasta doctores, doctores que son de verdad con una gran trayectoria ya yo le estoy haciendo redes sociales y también haber llegado esta marca, esta marca por la cual yo trabajé durante nueve años como te dije, ayer no me podía poner el turbante de la harina pan porque el domingo sale la primera publicidad, cuando yo llegué a la polar harina pan yo decía wow y solamente dije esto y a lo mejor se me van a salir las lágrimas mamá llegué, porque yo este post se lo quiero dedicar a mi mamá porque ella es realmente la coloquial de Venezuela, entonces como mi madre ahorita a Rafael justamente cumple 12 años que la asesinaron el 25 24 de julio, entonces hablé con harina pan y le dije quiero que este post vaya en el mes de julio en honor a mi madre y eso va a ser así eso va a ser así entonces bueno en ese post quiero decirle a muchas personas que crean en sus sueños que crean en lo que hacen y que por favor si algo tienen que hacer en este mundo es alabar darle gracias siempre a sus padres porque nosotros realmente somos lo que aprendes en casa es así y esa arepa la arepa más sabrosa que yo me comía en mi vida era la que me decía mi mamá choreta porque ella le salía la arepa cuarteada no has visto las mías choreta pero era la arepa más sabrosa entonces por eso esta arepa de este domingo con la harina pan Venezuela se lo dedico a mi madre y es así y así te lo celebramos cuando tú volteas y ves hacia atrás en tu historia aquella muchacha que llegó de Maturín y han pasado unos cuantos años te sientes realizada sientes que has hecho todo lo que has querido sientes que has hasta ahora llegado a donde querías llegar me faltan cosas claro que te faltan cosas me faltan muchas cosas por lo menos me falta mi me falta mi jean yo tenía un jean al aire libre lo perdí tuve un socio yo me acuerdo si que tú montabas publicaciones pero el socio me lo quitó y bueno separé lo malo de lo bueno y la gente me dice pero Ivette porque siempre estás perdiendo le digo no importa porque la vida como que siempre estás perdiendo bueno porque una vez perdí una casa porque una vez perdí un carro porque una vez ahora pierdo el gym pero no importa la vida siempre me ha demostrado que con trabajo y siendo la persona honesta Dios siempre te devuelve todo lo que tú lo que tú crees haber perdido no lo perdí fue una enseñanza ¿sabes para qué? porque yo ahorita estoy en este proceso del próximo proyecto de hacer una sala funcional donde muchas mujeres vengan a mi sala funcional a Magdalena Gym Express que ahora será encerrado y yo poder darles las rutinas de entrenamiento y hasta poder llevarles una buena disciplina en la nutrición ok entonces a eso voy ¿qué me falta? me falta un nieto que pronto César me va a dar el nieto o a lo mejor la tita pero él no está enterado César acaba César acaba de voltear los ojos para el cielo como diciendo ¿de qué está hablando ella? sí está enterado y me falta Rafa él no te entiende mira cómo se ríe me falta Rafa conocer España quiero darme ese sueño a mis 60 años me quiero regalar eso de ir a España ¿qué te frena? bueno el proyecto de mi Magdalena Gym Express y luego voy al proyecto de ir a España eso lo haces rapidito tú montas porque ya tienes la experiencia con el gimnasio lo que tienes es que darle forma a esta nueva Magdalena Gym Express este nuevo Magdalena Gym Express y después te arranca y me arranco por España y a lo mejor hostia me traigo por allá un españoleto ¿viste? ¡ay se me salió el argentino! ¡ay no! tiene una mezcla de traje ¡ay no! ¡Dios mío! ¡por favor! qué placer de verdad que ha sido un placer conversar contigo todas tus redes Ivette por favor mira ahorita tú sabes que en las redes sociales tenemos que tener dos redes por si acaso no vaya a secosa sí porque hace tres meses trataron de hackear la cuenta tengo la coloquial de Venezuela y tengo arroba Ivec Domínguez y por TikTok Ivec Domínguez pero háblale al micrófono no voltea vea César háblale al micrófono y por TikTok Ivec Domínguez oficial pero también quiero invitarlos este viernes a escena 8 a que vayan a ver mi obra de teatro Mujeres Infieles y a esos productores que quieran comprar la obra 0424-897011 oíte manito carito te quiero con mi corazón no yo te quiero el próximo pastel de chucho te lo llevo ya en tu casa estoy pero ansioso de verdad hace muchos años que no me como ese pastel de chucho no como que hace muchos años si fuiste al íntimo con tu coloquial hace un año y medio yo te regalé un pastel de chucho hace un año y medio hace un año y medio hace un año y medio tú crees que yo que yo me como un pastel y me quedo contento no señora te quiero saludos a Carlota a tus hijos y de verdad que estoy súper feliz de haberle cumplido a la productora y a ti y a Chiara que no la vi hoy ella anda por ahí ella Chiarita un beso grande me quería tomar la foto contigo para subirla a las redes oíte manita carita y ve Dominguez un beso y un abrazo muy fuerte nosotros le pisamos al acelerador y llegamos a nuestra recomendación musical